Buenos días estudiantes, espero pues que hayan merecido bien el día de hoy en compañía de toda su familia. Hoy miércoles 17 de junio de 2020 vamos a trabajar el tercer día de la semana 3. En esta sesión vamos a construir un segmento dedicado al entretenimiento de las personas, en el cual vamos a considerar los juegos tradicionales de tu familia y de tu barrio. ¿Qué son los juegos tradicionales? Pongan atención, los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de una región o país que se realizan sin la ayuda o la intervención de juguetes tecnológicamente complicados. Solo es necesario el empleo de su propio cuerpo o de recursos que se pueden obtener fácilmente de la naturaleza. Llámese en estos recursos piedras, ramas, tierra, flores, etc. Para complementar tu respuesta a esta pregunta, te sugerimos que a su vez le preguntes a alguna persona de tu familia cuáles son los juegos que jugaban cuando en su niñez, escribe la respuesta a esta pregunta en tu cuaderno o en una hoja reciclada para tu portapolio. Vamos a ver las actividades. ¿Conoces algún juego tradicional? Una vez que hayas preguntado sobre los juegos favoritos de tu familia, pídeles que te indiquen las instrucciones de cómo jugar cada uno de ellos y anótalas en una hoja o en el cuaderno. Recuerda que estas actividades debes de guardar en tu portapolio. Invita a alguien de tu familia a que lea contigo el siguiente texto y sobre esa base escribe instrucciones de uno de los juegos que tu familia te contó. Te voy a dar lectura. Te voy a dar lectura. Dice así. El juego constituye una de las formas más importantes de aprendizaje en la infancia. El juego es una de las experiencias más trascendentales en el desarrollo de las personas y debería estar presente en las actividades cotidianas. Así, el juego debería ser divertido, permitirles a las personas que juegan especialmente en edad infantil, que experimenten para encontrar cuáles son sus gustos e intereses. El juego es provechoso, permite desarrollar habilidades y aprendizajes significativos para la vida de las personas. El juego promueve la interacción y el desarrollo de las habilidades sociales. Así es necesario reconocer la necesidad de jugar como un espacio de bienestar para la niñez y los niños que debe ser facilitado por la familia. A continuación, les voy a dar un ejemplo. Pero vamos a la lectura que les terminé de leer. Vamos a realizar las siguientes actividades. Recuerda que estas actividades debes de guardarlas en tu portapolio. La primera pregunta. Pregúntale a la persona adulta con quien leíste qué piensas sobre el juego. Enseguida debes de tomar nota de su respuesta. Y recuerda que esto debes de guardarlo dentro del portapolio. Segunda pregunta. A continuación, escribe dos ideas principales del texto sobre el juego. En la tercera pregunta, finalmente, con toda la información que reuniste, diseña un póster, un cómic o un mapa conceptual en el que se explique el juego que tu familia seleccionó. Recuerda que esto debe tener las mismas dimensiones de la pantalla de tu televisor. Te he indicado que toda información que vayas realizando debe de estar dentro de la pantalla de tu televisor. Les voy a dar, ahora sí, un ejemplo de cuatro juegos tradicionales. Son juegos que han venido de familia en familia. El primer juego que tenemos nosotros de saltar la cuerda. ¿En qué consiste este juego? Este juego consiste en tres personas que lo integran. Dos de ellas sujetan la cuerda, mientras que la tercera persona se dedica a saltarla. Es un juego muy divertido. Un juego que hemos venido practicándolo desde muchos tiempos atrás. Este es un ejemplo de un juego tradicional. Este es un ejemplo de un juego tradicional. Luego tenemos otro juego tradicional, que es jugar al trompo, especialmente al quiño. ¿En qué consiste este juego? Este juego consiste en que se reúnen dos, tres, cuatro, hasta cinco niños. Una vez que ya empieza el juego, tienes que envolver la piola alrededor del trompo. Cuando ya hayas terminado de envolverlo, comienzas tú a quiñar al trompo que está dentro de ese círculo. Y si no logras quiñarlo, tú pierdes y tu trompo queda dentro de la moña. Y el otro niño que tiene el trompo dentro de la moña, ya le toca de quiñarte. Vamos a ver otro juego muy tradicional, que es la carrera de ensacados. Como te lo estoy mostrando en el gráfico. Así mismo, para la carrera de ensacado, pueden hacerse entre cuatro, seis personas, ocho personas. Mientras más personas están dentro del juego de la carrera de ensacado, es mucho más divertido. Y cómo se realiza este juego. Primero tienes que tener a la mano un saco. Un saco donde tú vas a introducirte hasta la mitad de tu cuerpo. Luego hay una meta donde tú vas a arrancar y hacia la parte del fondo colocan un obstáculo para que des un círculo a ese obstáculo y retorne nuevamente al punto del arranque. Y lógico, el primer niño que llega a ese se lo considera el ganador. Y luego tenemos el juego de la rayuela. Es un juego muy interesante. En este juego también pueden participar de dos, tres, hasta cuatro niños pueden participar. Se hace un rayado y luego se sortea cuál sale primero a saltar los cuadros de la rayuela. Esto se hace con una ficha o una moneda a la cual pues tú le das al primer cuadro y comienzas a moverte saltando hacia los cuadros de adelante. Una vez que ya llegas al último cuadro, vuelves a girar tu cuerpo y retornas al inicio recogiendo la moneda. Mientras no te equivoques, puedes seguir lanzando la moneda al siguiente cuadro. Hasta que llegues a equivocarte y prácticamente perdiste tu turno y le toca al otro niño. Son juegos tradicionales que no necesitas de tecnología. Son juegos en donde tú vas a experimentar un movimiento de tu cuerpo. Y te vas a sentir muy entusiasmado y muy alegre de poderlos realizar. Estos son juegos tradicionales, los cuales nosotros también los hemos puesto en práctica. Y no se nos olvida. Son juegos muy recreativos para el desarrollo de nuestro cuerpo. Y así tener una mente sana y una mente positiva. Estamos viendo los chicos. Dios mediante el día de mañana. Fújense. Pórtense bien. Y hagan caso a sus papitos. Chao.